Y el legado de la Casa Grande continúa con su programación. Hoy se llevará a cabo la final del concurso musical, donde las agrupaciones clasificadas en las modalidades de chirimía, marimba, violín, caucano y libre se enfrentarán para ganar ese tan anhelado bombo golpeador. Y por supuesto, la lluvia anoche no opacó la magia del festival que contó con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez. Ella ratificó el apoyo del Gobierno Nacional para el fortalecimiento de esta plataforma. Le apoyamos el arte, la cultura, porque sabemos que es una forma de construir paz en este país. Aquí estamos viendo un grupo de África poder intercambiar la cultura es parte de la apuesta de esa internacionalización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Gracias por ver el video.